La otra noche Y me empecé a preguntar ¿Quién estará deshojando la flor de tu boca? ¿Quién estará estrujando tu blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño de tu alma que es loca? ¿Quién me estará deshojando de toda tu ternura? Esa noche, ¿por qué supe que te amaba? Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche, con mi mente batallando Llegué a mi casa llorando Y llorando me dormí Y pase por tu casa ¿Quién estará deshojando la flor de tu boca? ¿Quién estará estrujando tu blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño de tu alma que es loca? ¿Quién estará deshojando de toda tu ternura? Esa noche, fue que supe que te amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche, con mi mente batallando Llegué a mi casa llorando Y llorando, llorando me dormí Ajá Aquella noche te perdí Fui por tu casa y pego Pero que yo sin tus besos no puedo vivir Si no te encuentro esta noche me voy a morir Aquella noche te perdí A pensar y a llorar, a llorar y a pensar En todo lo sabroso que yo hice contigo Aquella noche aprendí Aquella noche te perdí Fui por tu casa y me dormí Pero que voy caminando por todas partes De calle en calle buscando donde vivir Aquella noche te perdí Fui por tu casa y me dormí ¡Me fui! Y me encontré con los maniáticos Y el doctor ¡Noche! Tanto que yo te quise Y te perdí Me dejó llorando Me dejó Me dejó llorando Y solito a mí Tanto que yo te quise Y te perdí Fui que me dormí Pero que nada para mí Nada para mí Nada para mí Nada para mí Soy el villano más feel Tanto que yo te quise Y te perdí Fui que me dormí Si tú sabes que te quiero Que te adoro Que te añoro Que sin ti me siento solo Y me vuelvo loco Por eso abusas de mí Tanto que yo te quise Y te perdí Fui que me dormí Yo no sé lo que tú quieres Pero tienes que decir Y ahora me fui Tanto pero no tanto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video